Muy buenas a todos y bienvenidos a esto que llamamos Esperando la Beta de Hearthstone, una sección donde presentamos distintos juegos de cartas que pueden encontrar en internet y que pueden acceder a ellos de forma gratuita, apoyada por un posterior gameplay para reforzar la serie. Esta vez vamos a ver Mid & Magics Duel Champion. Mid & Magics Duel Champion es un juego de cartas donde en cada enfrentamiento deberás proteger a tu héroe y derrotar al héroe rival con un ejército de criaturas apoyándote con hechizos y fortunas. Todo un juego estratégico que comenzará desde la construcción de tu baraja hasta los campos de batalla. El juego es gratuito y podrás descargártelo de la página principal la cual les dejo en la descripción o descargarlo desde la plataforma de Steam, lo que les sea más cómodo. Una vez descargado y creado la cuenta, accederán a una baraja básica a elección para empezar el juego. Una vez escogida la baraja, comenzarán con un tutorial dedicado a sumergirte en el mundo de las batallas mágicas. Este juego se basa en cartas, así que vamos cuáles son las que podemos utilizar en los enfrentamientos. Cada baraja conta de cinco tipos de cartas. Cartas de héroe, cartas de criatura, cartas de hechizo, cartas de fortuna, cartas de evento y una sexta agregada hace pocos parches que son las cartas de edificios. Tu baraja deberá contar con un héroe y cinco cartas de evento, a lo que le agregarás criaturas, hechizos y fortunas para obtener un mazo de entre 50 y 200 cartas. Y aunque tu primer baraja esté armada de manera de que puedas jugar desde el principio, vamos a conocer algunas cositas en cuanto al armado de la misma. Lo principal de una baraja es la carta del héroe. De las siete facciones existentes, un héroe puede pertenecer a una de seis. Pueden ser santuario, infierno, necrópolis, bastión, refugio o academia. La séptima es neutrales y va dedicada a criaturas y fortunas. También cada héroe traerá diferentes habilidades en los niveles de poder, magia y destino. Diferentes afinidad con las distintas escuelas de magia, las cuales son luz, aire, tierra, agua, fuego, oscuridad y primordiales. Contará con habilidades, efectos y punto de vida, sin olvidar el nombre del héroe. Esta carta de héroe determina qué cartas podemos usar en nuestra baraja. En cuanto a cartas de criaturas y fortunas, solo podremos utilizar las que pertenezcan a la misma facción del héroe seleccionado y neutrales. En cuanto a las cartas mágicas, solo podremos utilizar las que pertenezcan a la misma escuela de magia del héroe. Y en cuanto a las cartas de evento, podemos utilizar cualquiera. Veamos ahora las cartas de criatura. En estas cartas encontraremos el nombre, la facción, el coste para poder jugarla, el ataque, represalia, puntos de salud, el tipo de carta y la habilidad. En las cartas de fortuna encontraremos el nombre, la facción, costo para poder jugarla, el coste de fortuna, tipo de carta y efecto. En las cartas de magia encontraremos el nombre, la escuela de magia, coste para poder jugarla, coste de magia, tipo de carta y efecto. En las cartas de evento encontraremos el nombre y efecto. Y ahora que ya conocemos las cartas que conforman nuestra baraja, veamos cómo poder ir jugándolas. Al inicio de la partida comenzaremos con algunos valores a tener en cuenta. El nivel de poder, magia y destino proporcionado por nuestro héroe y nuestros recursos, el cual aumenta con los turnos jugados. El número de recursos pagará el coste que tenga nuestra carta para poder jugarla. Los niveles poder, magia y destino nos dirán qué cartas podremos jugar y cuáles no. En cada turno nuestro héroe podrá aumentar en uno los niveles por los que podemos ir jugando mejores cartas a medida que se alarga la partida. Nuestra meta es dejar en cero los puntos de vida de nuestro héroe rival. Usaremos criaturas, cartas mágicas y de fortunas para realizar esto. Pero esto no será fácil ya que nuestro oponente también contará con este tipo de cartas para intentar lo mismo con tu héroe. Por lo que veremos algunos aspectos que tenemos que saber en cuanto a los enfrentamientos. Las cartas mágicas y de fortuna tienen sus propios efectos, por lo que deberán leerlo antes de usarlas. Pero en cuanto a las criaturas, tenemos varios valores que entrarán en juego a la hora de enfrentarse entre sí. Como vimos, las cartas de criaturas tienen tres valores. Ataque, represalia y puntos de salud. Los puntos de ataque nos indicarán el daño que generará al atacar a otra criatura o al héroe rival. Los puntos de represalia indican el daño que generará al enemigo luego de resistir un ataque. Y los puntos de salud indican cuánto ataque resistirá la carta. Para poder atacar al héroe rival, debemos derrotar a todas las criaturas que se interpongan al héroe en nuestra línea de juego. Una vez tengamos la línea limpia del enemigo, podremos atacar al héroe rival hasta hacer que sus puntos de salud lleguen a cero y así ganar la partida. El juego tiene un mecanismo de recompensa muy parecido a juegos como League of Legends. Lo que hace que no necesitemos gastar dinero real para disfrutar de una experiencia completa. Metal Magics es un juego de cartas muy completo, competitivo y principalmente muy divertido. Aparte trae en cada carta un arte en la creación de personajes que seguro lograrás apreciar. Todo esto sin contar con la historia que envuelve al juego, la cual podrás ir descubriendo tanto en el tutorial como en las campañas y lograrás disfrutar de ella. Y dicho todo esto, solo me resta invitarlos a ver el gameplay para que puedan ver el juego en acción. No olviden que pueden darle like al video, compartirlo con sus amigos a través de las redes sociales y suscribirse al canal para estar al tanto del contenido que iré subiendo. Yo soy Joro Joro y nos vemos en el próximo video. Bye! Chau!